Música Kudu utachoka choki Mwenji usati uza zapo kadewewe Kudu utachoka mwode Antu wa mandwala wazikobano Koma machira kawaona Kusento unapina kadelelewe Kadelelewe Si unapwele Mwadiza trajo tselawe Ine nikonda uwe wanga Ndali nikondetetane uwe wanga yo Poli tiko lindumte Natara ni machino Poli tiko lindumte Natara ni machino Ine nikonda uwe wanga Ndali nikondetetane uwe wanga yo Poli tiko lindumte Natara ni machino Anate loka kelele Poli tiko lindumte Natara ni machino Mwenji usati una nene jibade 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 Taporika kanji wewe Mkasa kungu Abraham Jibade kula Ewokane Mani espera Haga Newlam Motilumte Mira adaptive Mentera ni machino Mwenji usati uwe wanga yo Ma ignore the ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!